Días atrás, Daniel Ortega tildó a su hermano, el general en retiro Humberto Ortega, de peón de la oligarquía y del imperio, aunque en ese momento causó confusión el ataque directo. Hoy toma mayor relevancia, luego que el mayor en retiro, Roberto Zamcam, aseguró en 100% noticias que ya se está cocinando la salida del gobierno Ortega Murillo a través de una presidencia interina a cargo del general en retiro Omar Hallesleven, esto como una posible salida a la crisis sociopolítica que atraviesa el país. El aterrizaje suave que se venía hablando desde hace rato ya empezó y en la cual el general Omar Hallesleven va a tener un papel preponderante en el proceso de transición, eso es lo que se viene manejando y creo que ya el ejército definió su rol, que debía haberlo definido desde hace rato, más por las presiones de los Estados Unidos, hay que decirlo con toda claridad, que por las presiones del pueblo, es decir, hasta que hubieron casi 600 muertos, ocurre este quiebre o esta ruptura en una malentendida lealtad hacia el poder. Según Zankan, Hallesleven es una potencial figura debido a que no está quemado. Acordémonos que el general Omar Hallesleven es diputado por ser vicepresidente anterior y según la constitución, al renunciar el presidente y la vicepresidente, la asamblea escoge al que va a sustituir al presidente y no me cabe la menor duda que el que va a asumir ese rol en este proceso de aterrizaje suave que llamo y en esta transición va a ser el general Hallesleven, a eso me refiero. Creo que eso es lo que se ha venido manejando desde hace rato, ya me parece que el ejército ha dado su visto bueno, por, digamos, no es una figura quemada, no es una figura que haya sido señalado con actos de corrupción, probablemente le saquen alguna situación con tala de madera en Bozaguas y eso como se venía manejando hace años, pero bueno, me parece que podría ser una figura potencialmente potable que dé un poco de estabilidad, sí, y solo sí genera confianza y garantía de que el regreso del exilio no va a ser para ser casados como con él. Samcan reveló que el ataque de Daniela Humberto se debe a que su hermano y el ejército están involucrados en el proceso de negociación para una transición pacífica. Bueno, creo que en primer lugar, altos sectores de la vieja guardia del sandinismo, los cuales ya han conversado sobre esto, no me pidas nombre, ¿verdad? Creo que también los Estados Unidos se están moviendo en esta dirección. Hay que entender algo, los Estados Unidos no van a permitir un cambio como la vuelta de Calcetín, podríamos decirlo, porque ya tuvieron la experiencia del 79, quieren un proceso de transición ordenado, pacífico y con gente que garantice estabilidad. Algunos sectores de la vieja guardia, el sandinismo encabezado por el general Humberto Ortega, quieren también un cambio ordenado para poder ver qué hacer con tanta plata, que evidentemente no va a quedar al garete, quieren garantías para esos capitales, es decir, el capital que se ha acumulado mediante el usufructo de la cooperación petrolera venezolana no va a quedar en manos de testaferro y ahí es donde ellos quieren también su parte, ¿verdad? Pero acordémonos que los primeros que encabezaron el proceso de aterrizaje suave con Arturito Cruz como enviado especial fue el empresariado y ahí estaría también el gran capital. A su vez, Sancan valoró el papel que jugará la Unidad Nacional Azul y Blanco dentro de esta negociación debido a que si no se les toma en cuenta, la transición sería un fracaso. Habría que sentarse porque un proceso de transición sin que esté representada la parte agraviada que es el pueblo nicaragüense que está representado en la Unidad Azul y Blanco, Unidad Nacional Azul y Blanco, si no está ahí en ese proceso creo que va a ser espurio y fallido nuevamente. Si tendríamos un tercer proceso de transición fallido en Nicaragua, tres personas o cinco personas, una junta, porque estaríamos dándole toda la potestad y toda la preeminencia al ejército y no creo que sea lo más correcto. Creo que deberían de ser, si va a ser el general Ayersleguen, dos personas más o cuatro personas más, pero no él solo. Esa es mi opinión. Para el mayor en retiro, el proceso de transición iniciará con un desarme de los paramilitares quienes se dedicaron a reprimir a los nicaragüenses junto a la policía sandinista. En ese proceso de transición en el cual muchos no vamos a estar de acuerdo, tendría que forzosamente hacerse el llamado de elecciones adelantadas, ¿verdad? Y tendría que darse garantías a todo el exilio para que regrese o para votar en el exilio, porque no puede haber una solución y acordémonos de algo, no puede haber una transición pacífica y normal si no hay justicia, si no hay pago por los crímenes cometidos, ¿verdad? Eso es lo que creemos aquí en el exilio. Creo que va a ser un proceso en el cual el ejército va a desarmar a los paramilitares, independientemente de que estén dentro de la policía, como policía voluntario, porque ese proceso de incorporación de los paramilitares, lo que busca Daniel Ortega es brindarle impunidad, ¿verdad? Creo que el ejército tiene que desarmarlo, tienen que ser juzgados, tienen que ser juzgados también todos los altos militares retirados, los oficiales de alto rango que participaron en las operaciones de limpieza. Actualmente, el mayor en retiro, Roberto Zamcan, se encuentra en el exilio debido al asedio y persecución que vivió a manos de Ortega Murillo. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.